Porque es muy simple saberlo Convertido en el peor vicio que jamás pensé tener Y sigo aferrado a tu amor, aunque solo cause dolor Porque hace tanto te fuiste, porque ya nunca volviste Me hiciste pedazos de este corazón Y desde entonces no hago otra cosa que no sea luchar Y me derrotan las memorias, no puedo vivir en paz Y sigo aferrado a tu amor, aunque solo cause dolor No debería amarte, no debería extrañarte Pues no es nada lindo recordar tu amor No debería quererte, ya ves Me estoy volviendo loco tal vez, pues aún te amo No debería amarte, tan solo me dañaste Maldito destino porque me falló Te juro que te intento olvidar Ya no quiero volver a llorar Otra vez por tu amor Porque hace tanto te fuiste, porque ya nunca volviste Me hiciste pedazos de este corazón Y desde entonces no hago otra cosa que no sea luchar Y me derrotan las memorias, no puedo vivir en paz Y sigo aferrado a tu amor, aunque solo cause dolor No debería amarte, no debería extrañarte Pues no es nada lindo recordar tu amor No debería quererte, ya ves Me estoy volviendo loco tal vez Pues aún te amo No debería amarte Tan solo me dañaste Maldito destino porque me falló Te juro que te intento olvidar Ya no quiero volver a llorar Otra vez por tu amor Música Música